Para el ingeniero de sonido, Luis Sánchez, de calidad Tajetio Pro Municipio, Tajetio Pro Municipio del pueblo de Papayal Se le debe a una persona, que iniciaron el proyecto Y esa importante persona, aquí la voy a nombrar Porque es bueno homenajear a los que luchan por la zona Reúne la gente que quiera, lo dice Lole Contrera Para el proyecto nunca es tarde, lo dice Saúl Hernández Hombre que si toma nota, como lo es Hernán Tolosa Inspector como él no llega, que él igual a Nilsson Sierra Hombre con fama en el sur, como lo es Iván Tafur Y será el futuro alcalde de mi tierra, Papayal Y los que apoyan este proyecto, Onetis Pimienta, Edo Hernández y Salvador Carma Oigan, William Hernández Hay esa gran comitiva, hay esa gran comitiva Se fueron a Buenos Aires, se reunieron en playitas Y un día fueron al varal, a donde se convocaron Los acuerdos del proyecto, ya los pueblos están contentos Por lo que ellos han logrado Ya los pueblos están contentos Por lo que ellos han logrado Un maestro con escuela, como lo es Dairó Contreras Hombre con gran condiciones, como lo es mi amigo Royner Y también Leónel Moncada, donde ha puesto su tajada En rival de sus colegas, también van a trabajar Porque el doctor Andrés ha creado un municipio más Para mi amigo, Wilfred Ciega Con mucho aprecio Pica, pica, José López De ahí el 23 de enero De ahí el 23 de enero No se vayan a quedar Todos vamos a votar Dar el voto por el sí Para que este hermoso sueño Se haga una realidad Si municipio es Papayal Hay progreso en el brazuelo No podemos olvidar Con Belgrano y Mialmear Enrique y Genio Meneses También Norbelis Camargo De parte de Wilmer Rojas Un saludo especial Para Andrés Rica, Utergrande Que es su orgullo nacional ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.